muy buenas a todos familia que tal estáis bienvenidos al canal soy jim y aquí estamos en este vídeo este vídeo especial especial mil suscriptores ya por fin somos mil bueno en esta ocasión somos unos poquitos más somos unos 1100 1100 y algo no no lo sé ahora mismo con exactitud pero bueno prometí que iba a hacer un vídeo bueno enseñando lo que es mi habitación en lo que es mi casa mi nueva casa ya sabéis que me mudé con mi novia y el que no lo sepa pues ya lo sabe pero bueno he decidido que ese vídeo lo voy a aplazar lo voy a aplazar porque tengo un montón de cosas todavía en cajas tengo un montón de juegos que me gustaría sacar no colocar figuritas un montón de cosillas que bueno ya que ya que hago el vídeo no pues me gustaría mostraros lo como todavía como ya os comento tengo bastantes cosas en caja sobre todo lo que son cosas retro también tengo muchísimas cosas he preferido posponer un poco el vídeo no y subir la canal al canal como un vídeo cualquiera no cuando ya lo tenga todo preparado pues ya hago ese vídeo no enseñando todo el tema y para que pasen un buen rato como siempre pero bueno aquí lo que os traigo en este especial es un sorteo un sorteo que tenía yo tenía yo bastantes ganas de hacer desde hace ya bastante tiempo sobre un pack un pack de un bundle sobre juegos de pc es el juego descargable juegos activables por steam mediante steam y mediante origin son ocho juegos en total son ocho juegos en total y en principio en principio iba y va a regalarlo en el pack entero a un solo suscriptor ahora explicaré la forma que tenéis de participar y todo esto pero primero quiero comentaros una cosita yo pensaba pensaba regalarle el pack entero simplemente un suscriptor pero bueno como son ocho juegos ocho títulos la mayoría de ellos bastante buenos he preferido dividirlo vale partirlo en dos que sean dos suscriptores los que se lleven que sirven juegos vale como son ocho pues vamos a vamos a partirlo en 4 y 4 y he intentado seleccionar bueno que haya calidad por por ambas partes no por por los dos packs digamos os voy a decir a continuación los juegos que son vale los juegos que componen el pack este el pack bundle que por cierto os recomiendo que os paséis por por la página de humble bundle que es donde lo podéis comprar para quien quiera comprarlo está muy baratito muy baratito el lo podéis llevar el pack con lo que son con seis juegos por un dólar un dólar si pagáis si pagáis unos cinco dólares además os regalan otros dos vale yo pagué unos 67 dólares por todo este pack 67 dólares y además bien pagados porque todo esto va a causas humanitarias no ayuda contra el cáncer de todo este tipo de cosas además podemos elegir nosotros a qué fundación queremos enviar lo que nuestra contribución no me parece muy rata muy rata y lo digo sinceramente todo el que llegue se aproveche de esta oferta pagando simplemente el dólar un dólar y se lleve los cinco juegos no si pagáis cinco dólares aparte de ayudar un poquito más incluso regalan dos títulos más yo como ya os digo no recuerdo cuánto pagué pero creo que fueron unos 67 dólares y ya digo me parece un poco rasta el que llegue y pague un dólar simplemente para para llevarse es impresionante para porque son juegos que merecen la pena en muchos de ellos merecen muchísimo la pena y bueno me hice con él el otro día y ya está me hice con él pensando en esto no pensando en sortearlo para para vosotros para mis suscriptores y bueno voy a pasar a comentaros los juegos no los juegos que vienen en el pack bueno para empezar tenemos de space la primera parte luego tenemos el burn out ultimate box tenemos el battlefield 3 tenemos los sims 3 tenemos el crisis 2 la edición máxima maximum edition tenemos el mirror el mirro desh vale tenemos también el medal of honor el último que salió que bueno no sé cómo estará no lo jugado y por último tenemos el theater space 3 como estáis viendo son juegos de una calidad la mayoría de ellos bastante alta los pas quedarían divididos así vale yo he intentado hacerlo lo mejor posible sería el de de space burn out battlefield 3 y los sim 3 en un pack en el otro vendría crisis 2 maximum edition mi rosés de at space 3 y me da los o no yo he pensado una cosa si a lo mejor al a los dos suscriptores que le toque no y tal tienes juegos repetidos y al otro le interesa al otro que le toque le interesa otro juego que no tenga entre ellos podéis cambiar lo que es la clave no si si queréis y a lo mejor es uno de vosotros toca el pack número uno no y ya dice a tal ya tengo yo el de después uno por ejemplo hago mira apoyó el crisis 2 el del segundo pack yo crisis 2 también lo tengo lo tengo repetido tal por mega trocar por el de 6 eso ya os ponéis de acuerdo vosotros como como mejor os venga comentaros también que por ejemplo el battlefield 3 es por origen vale no por el team es por origen y el de y el de at space 3 y los sims 3 también por origen aunque bueno tampoco va a pasar nada los demás y son activables por por steam necesitáis origen vale para para jugar a estos títulos que os he comentado y bueno la forma con la que vamos a hacer el sorteo es en los comentarios no voy a coger y lo voy a sortear entre los mil y pico suscriptores que tengo porque me parece una auténtica chorrada porque yo a lo mejor de los mil y pico suscriptores esto tengo 500 o 600 inactivos o que a lo mejor ven los vídeos y ya está y ni siquiera comenta no dejan ni ni siquiera un like ni un comentario ni un nada o sea no no nada y a lo mejor llevan inactivo pues yo que sé un año eso me parece una una soberana tontería no yo sé bien quiénes son los que siempre estáis ahí siempre estáis apoyando el canal ya sea con la y ya sea con comentarios ya sabéis todo este tipo de cosillas sobre todo con comentarios que ya sabéis que es lo que a mí me importa lo he dicho muchísimas veces y bueno comentaros eso no todo el que comente todo el que me dé bueno que opine sobre el vídeo no es o qué le parece o comentario 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 un comentario cogeré yo cuando pasen tres cuatro días yo dejaré este vídeo si unos cuatro días dejaré unos cuatro días el vídeo ahí para que vayáis comentando no hay tal yo iré respondiendo por supuesto ya sabéis que yo en todo lo posible en la medida de todo lo posible contexto a todos y bueno yo de ahí cogeré todos vuestros niks vale todos vuestros nombres todos los que habéis comentado y haré el sorteo en una página web no de estas que hay ahora famosilla que que te eligen los nombres al azar podría serlo en directo pero no tengo directo ahora mismo por un strike que me pusieron de mierda que sí para que no lo sepa tengo un strike en el canal que lo único que hace es que no me permite ser directo me lo pusieron ahora un par de meses por el vídeo ese que subí y subí un tráiler fijaos qué tontería subí el tráiler del nuevo guilty gear x de x rd que lo subí incluso comentado era un vídeo de tres minutos y comentado con mi voz encima pero se ve que al system world reclamó todos los trailers y a todo el que había subido el tráiler al canal le cascaron el strike pero bueno no pasa nada a mí los directos ya sabéis que yo no había hecho ninguno todavía pero para que lo sepáis no que es que no puedo hacer directo a ver si me quitan ya el strike aunque no me moleste mucho ahí está y bueno comentaros eso no comentaros que yo esto lo cogeré de vuestros comentarios de vuestra en el vídeo no de lo que lo que vaya yo sacando de todo lo que pongáis vosotros ahí y como ya os digo es que me parece una auténtica tontería coger yo que sé lo todos los a todos vosotros no en general hay los mil y pico cuando a lo mejor le puede tocar a uno que incluso cuando le envíe los códigos de los juegos o lo que sea el tío a lo mejor ni ni entre en youtube ya o siquiera tiene ahí la cuenta y a lo mejor lleva un año o meses sin ni siquiera entrar en youtube y nada comentaros también que he hecho un par de añitos ya aquí en esta plataforma en youtube llevo bastantes más años en youtube yo empecé a finales de 2008 por ahí lo que pasa que en plan serio no en plan análisis en plan les play en plan comentado no vídeos comentados y todo eso pues llevo un añito y medio o dos años porque como todo que me conoce todo el que lleva siguiendo el canal antiguo ya sabéis que yo tenía un canal antiguo que lo tuve que dejar y me hice este yo subía prácticamente lo único que subieran juegos de lucha black blue combo vídeos editados por mí y bueno luego ya pues me fui animando me fui animando subir gameplay sin comentar partidillas y tal y bueno una cosa no llevo a la otra y ya empezamos con los comentarios y todo el rollo me animó mucho en una participación que tuve a mí lo de lo de hacerlo los vídeos comentado me animó mucho una participación que tuve en viciados podcast que es un podcast de bueno ya sabéis todo el que conozca el óvulo no sabrá a qué me refiero y todo el mundo pues bueno se puso empezaron a decirme qué tal que me explicaba muy bien que por qué no hacía los vídeos comentados no que bueno los suscriptores no se pusieron encima mía después de haberme escuchado en aquel podcast y me animé y me animé ahora eso no hará un par de años y bueno y aquí estoy ya llevamos bueno este canal el nuevo canal este lleva ya abierto más de medio año no ya llevamos aquí desde enero pues sí y muy contento muy contento con el canal pero he tenido he tenido bastantes bajones ya podéis comprobarlo en varios vídeos que subir un par de vídeos que hay en el canal no informativos sobre todo sobre todo bajones en plan decepciones yo me llevaba muchas decepciones en youtube por gente que creía que eran amigos no compañeros gente que bueno ha ido creciendo ha ido dejando a sus primeros no a sus primeros suscriptores a sus primeros compañeros han ido dejando atrás 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 y se han ido haciendo nuevas amistades no amistades más no se más allegadas a ellos a él o bueno a esa persona estoy hablando de varias personas vale no voy a dar nombres por supuesto que les convenía más no que a lo mejor yo que no tenía lo mejor tanta tanta familia en youtube ya sabéis cómo va esto pero bueno ya digo muchas decepciones muchas alegrías también por supuesto es muy contento pero eso es eso principalmente youtube se está convirtiendo en una cosa que no me está a mí terminando de convencer no hay mucha envidia hay mucha traición digamos muchas puñaladas traperas y no sé no entiendo por qué una persona tiene que cambiar de forma de ser porque porque crezca digamos en youtube no porque salga un nombre porque no lo entiendo no lo entiendo si tú eres tal cual tienes que seguir siendo tal cual y así si tú eres honesto en una cosa tienes que seguir siendo honesto no puedes tener yo no yo eso desde las dos caras de en youtube no lo comprendo pero bueno hay mi opinión y ya está algunos la compartiré y otros supongo que no pero como ya digo lo más importante no es que me llevado bastantes decepciones pero también alguna que otra gran alegría sobre todo con vosotros que soy unos granujas muchos de vosotros pero bueno ya está chavales era esto no sé cómo me quedará de largo el vídeo espero que no mucho cuando pasen eso no cuando pasen cuatro o cinco días fue haré haré el sol el sorteo no grabar eso el sorteo y nada y muchísima suerte a todos por supuesto y lo dicho os recomiendo encarecidamente eso que al que le toque el pack si tiene algún juego que ya que ya tenía no o lo que sea que se ponga en contacto con con la siguiente persona ganadora a ver si puedes hacer ahí algún tipo algún tipo de intercambio por nada gente lo dicho en cuanto pueda en cuanto tenga todo más preparado ya subiré lo de set up de mi nuevo de nueva casa y como siempre muchísimas gracias a todos de verdad por el apoyo muchísimas gracias y nos vemos pronto en el siguiente vídeo es un fuerte abrazo gente gracias y nos vemos en el próximo vídeo gracias